Hola, en este vídeo vamos a hablar de las hormonas tiroideas. Estas hormonas están secretadas por la glándula tiroides que está situada alrededor de la tráquea a la altura de la garganta. Aquí tendríamos la glándula tiroidea representada que está, como os digo, rodeando la tráquea, que sería esto. Entonces, esta glándula va a liberar, como os digo, las hormonas tiroideas. Vamos a poner de momento HT. Lo que vamos a estudiar es la función de estas hormonas, pero sobre todo la regulación, de dónde sale. Entonces, si lo dibujo aquí es porque estas son de las hormonas reguladas por el eje hipotálamo-hipófisis. En primer lugar, el hipotálamo va a liberar una hormona que es la TRH. En este caso, el hipotálamo liberaría TRH, hormona liberadora de tirotropina, que serían estos puntitos amarillos que teníamos aquí dibujados. Y esta hormona va a unirse a los receptores de membrana de las células tirotropas de la adenohipófisis. Vamos a dibujar bien cómo sucede este proceso. Aquí pondríamos una célula tirotropa, podría ser cualquiera de este conjunto de células, y estas van a tener receptores de membrana de tipo GPCR, es decir, ligados a proteína G. Cuando la TRH, que sería esta, se une a su receptor, se va a activar la proteína G, que va a activar a la fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C lo que va a hacer, como sabéis, es formar los segundos mensajeros inositol trifosfato y diacilglicerol. En este caso, el inositol trifosfato va a provocar, bueno, en este caso no siempre, como sabéis, va a provocar la salida de calcio del retículo. Y en esta ocasión sí que el calcio va a ser utilizado para que la célula tirotropa libere la hormona que ha sintetizado, que estaría aquí en vesículas, para que libere esa hormona al exterior. Esta hormona es la TSH, hormona estimulante del tiroides, también llamada tirotropina. Y la tirotropina va a salir de la adenopófisis a través de estos vasos sanguíneos y que señalizarán a las células del tiroides para que éstas fabriquen hormona tiroidea. Vamos a centrarnos entonces ahora en la glándula tiroidea. Como he dicho, tiene esta forma de mariposa, pero su interior está formando por grandes estructuras foliculares, que tendrían esta forma. Estas estructuras foliculares o coloidales son este conjunto de células epiteliales, que he representado aquí, que se organizan dejando un espacio en el interior relleno de líquido, que es el coloide. Todo esto son folículos de la glándula tiroidea rellenos de coloide. Y estas células que he marcado aquí son las células foliculares. En el espacio intersticial que hay entre estos folículos, pues tendríamos los vasos sanguíneos. Los vamos a poner, como siempre, en rosita o rojo. Esto sería un vaso sanguíneo, otro vaso sanguíneo. Y además, en ese intersticio nos encontramos con otro tipo de células endocrinas, que bueno, voy a mencionar porque estamos hablando de la tiroides, pero que ahora no voy a explicar en detalle, que son las células C. Estas células C van a secretar otra hormona que tiene que ver con el metabolismo del calcio, que es la calcitonina. Por lo tanto, lo explicaré en otro vídeo. Bueno, para entender entonces cómo la TSH o tirotropina estimula estas células y cómo estas células foliculares sintetizan y secretan las hormonas tiroideas, necesito haceros ahora el esquema de estas células en mayor tamaño. Bueno, pues esto que he puesto aquí serían las células foliculares, ¿no? Esto es una célula folicular. Aquí tendríamos el coloide, o sea, el interior de este folículo. Y esto que he puesto aquí es un vaso sanguíneo, un capilar. Entonces, la TSH que procede de la adenohipófisis, la tirotropina, va a llegar por el vaso sanguíneo, va a salir de él y va a señalizar a las células foliculares. En este caso, el receptor de la TSH también es un receptor de membrana, lo voy a representar aquí, se uniría a la TSH, y también es un receptor GPCR, es decir, acoplado a proteína G. Cuando ésta se activa, en este caso va a activar a la adenilato ciclasa, que sabéis que es la enzima que nos va a fabricar el AMP cíclico, que es otro segundo mensajero. Bueno, pues este aumento de AMP cíclico va a activar una serie de proteínas de enzimas que va a modificar el comportamiento de la célula folicular. Por un lado, va a colocar en la membrana vasolateral los transportadores necesarios para la captación de yodo desde la sangre. Estos transportadores son el transportador NIS. NIS hace un cotransporte de yodo, de ion yodo, junto con dos iones de sodio. Este ion yodo que hemos adquirido por la dieta, que no tenemos otra manera de cogerlo, y que es necesario, ahora veremos por qué, para formar las hormonas tiroideas. Bueno, pues este aumento de AMP cíclico va a colocar, va a activar estos transportadores NIS en la membrana vasolateral para captar el yodo. También necesitamos transportadores para sacar del yodo al coloide, que es donde se van a sintetizar, que es aquí, donde se van a sintetizar estas hormonas. En este caso, el transportador se llama pendrina. Y va a hacer un transporte pasivo de ion yodo. Este aumento de AMP cíclico también nos va a llevar a un aumento en la síntesis de una proteína esencial para la fabricación de hormonas tiroideas, que es la tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína con cierto número de residuos de tirosina, de aminoácidos de tirosina, sobre los que se van a unir los iones yodo para ir formando estas hormonas. Y por último, pues esta activación de la célula va a llevar no solo a la síntesis de la tiroglobulina, sino también a su exocitosis al coloide. Esto lo vamos a hacer a través de vesículas, como imaginaréis. Entonces vamos a hacer la exocitosis de las vesículas que llevan la tiroglobulina, de forma que ahora esta tiroglobulina va a estar en el coloide. En estas vesículas, además de tiroglobulina, teníamos otra proteína esencial para la fabricación de hormonas tiroideas. Voy a pintaros aquí la vesícula con esta tiroglobulina. Y vamos a representar también, como os digo, estas otras enzimas. Esta sería una proteína de membrana, en este caso, una proteína de membrana, que es la peroxidasa tiroidea. Esta enzima tiene su residuo activo en la cara interna de la vesícula, de manera que cuando se exocita a la membrana apical, va a colocarse de esta forma, de manera que tenemos esta región enzimática activa en el interior, en el coloide. Nos falta una enzima más, que ya voy a pintar en otro color para no confundiros mucho. La vamos a poner aquí. Es también una proteína de membrana, y es la oxidasa dual. ¿Vale? ¿Cómo van a funcionar estas enzimas? Y ya, por fin, ¿cómo vamos a fabricar las hormonas tiroideas? Pues, mirad, la oxidasa dual lo que va a hacer es fabricar peroxido de hidrógeno a partir de moléculas de oxígeno. Y la peroxidasa tiroidea lo que va a hacer es convertir estos yoduros en yodo oxidado, utilizando el peróxido. Ahora que ya tenemos el yodo oxidado, nos falta fabricar las hormonas tiroideas. La tiroglobulina, en realidad, pues es una serie de aminoácidos, un aminoácido, otro aminoácido, varios aminoácidos, que van a, como os digo, van a tener ciertos residuos tirosilo, que es sobre los que se van a unir las moléculas de yodo. Entonces, he representado aquí dos tirosilos, como digo, que es donde se van a unir los iones yodo, este yodo oxidado. Este se puede unir uno, podemos unir dos, tres iones yodo o cuatro. Entonces, a lo largo de la cadena de aminoácidos de la tiroglobulina, en diferentes residuos tirosilo, vamos a unir yodos a estos benzenos. Esta molécula de tiroglobulina va a entrar de nuevo a la célula, va a ser endocitada por la célula folicular, lo pinto en esta de abajo, porque esta ya la he llenado, y en el interior de la célula va a sufrir hidrólisis. De manera que vamos a conseguir tener ya la hormona tiroidea separada de toda la tiroglobulina. Y vamos a tener dos tipos de hormonas, la T3 o trillodotironina y T4 o tetrayodotironina, también llamada tiroxina con X. Estas dos hormonas van a ser liberadas al espacio intersticial y pasarán a la sangre y serán distribuidas a todos los tejidos. De lo que se trata la glándula tiroidea, el 90% es T4 y solo el 10% es T3. Sin embargo, una vez que alcanzan los tejidos diana, la mayoría de la T4 va a metabolizarse, se va a convertir en T3. Así que va a ser realmente la hormona más activa en sus funciones, en los tejidos. Vale, vamos ahora entonces con el final de la historia. Es decir, ahora que las hormonas tiroideas ya están en circulación, ¿cómo afectan o qué efecto tienen sobre sus órganos diana? Bueno, pues voy a dibujar aquí cualquier célula, una célula diana de las hormonas tiroideas. Entonces, en este caso, las hormonas tiroideas entran en el interior de la célula, no tienen los receptores en la membrana, los receptores van a estar dentro de la célula. Estas hormonas van a entrar a través de transportadores específicos al interior de las células diana. Aquí tendríamos las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Como he dicho, la mayoría de la T4 se va a convertir en T3. Y estas hormonas se van a unir a receptores intracelulares que van a actuar como factores de transcripción. Vamos a ponerlo en otro color. Si aquí tenemos el receptor de la hormona tiroidea, cuando esta hormona se une a él, este receptor normalmente va a dimerizar, se va a unir con otra proteína, que también va a tener la hormona tiroidea unida, y va a activar la transcripción de los genes. Esta transcripción génica va a implicar el aumento de una serie de proteínas y de enzimas relacionadas con los efectos que tienen las hormonas tiroideas. Entonces vamos a ver ya cuáles son esos efectos. Por un lado, va a provocar el aumento de proteínas como la bomba, sodio y potasio. Además, está activando la síntesis de enzimas implicadas en el metabolismo de la glucosa, provocando un aumento de gluconeogenia y un aumento de la glucogenólisis. Estas acciones encaminadas, por tanto, a aumentar la glucemia, niveles de glucosa en sangre. Además, está activando la síntesis de enzimas relacionadas con la liponeogénesis, pero también con la lipolisis, de manera que va a aumentar la presencia de grasas también en sangre, grasas disponibles. También nos va a aumentar la síntesis de proteínas, pero también la proteolisis, aumentando también la presencia de proteínas. Como veis, todas estas funciones están encaminadas a un aumento generalizado de la tasa metabólica. Yo esto lo represento como una llama, como para recordar que estamos aumentando el metabolismo celular. Otras funciones importantes de las hormonas tiroideas es la termogénea. Está activando los procesos de generación de calor. De hecho, una de las formas de activar la liberación de TRH por el hipotálamo, precisamente, es el frío. El frío está activando esta liberación de TRH. El frío también activa, por ejemplo, la tiritona, que tiritemos para aumentar el metabolismo y desprender calor. Pues esto lo hacemos también aumentando la liberación de hormonas tiroideas. Y, por último, otras funciones muy importantes de la hormona tiroidea y que vienen activadas por esta cascada, es la activación de los receptores beta-adrenérgicos. Claro, fijaos, si aumentamos los receptores beta-adrenérgicos, ¿qué está sucediendo? Pues vamos a tener efectos homólogos a los del sistema simpático. Por ejemplo, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial, un aumento de la ventilación. Y todo esto va a llevar también a un mayor gasto metabólico y a una mayor activación energética. De hecho, las personas que tienen hipertiroidismo suelen estar cansadas por tener todo esto tan acelerado. De la misma manera, las que tienen hipotiroidismo también pueden tener ese efecto por tener el metabolismo tan lento. La última función que quiero señalar de las hormonas tiroideas, que es muy importante, a pesar de que esté nombrando la última, es su función en el crecimiento. Aunque vamos a estudiar las hormonas del crecimiento en otro vídeo, sí que me parece importante aquí comentar que las hormonas tiroideas son esenciales para el crecimiento en las primeras etapas del desarrollo, durante la etapa fetal y los primeros años de vida. Se ha visto que una ausencia de hormonas tiroideas en esos inicios del crecimiento puede provocar cretinismo, por ejemplo, deficiencias sobre todo a nivel cognitivo. Algo importante que debo añadir, puesto que no lo hice en el momento en el que grabé este vídeo, es la regulación por retroalimentación negativa que hacen las hormonas tiroideas sobre las hormonas que regulan su síntesis y secreción. Y es que las hormonas T3 y T4, liberadas por el tiroides, van a inhibir la liberación de TSH por parte de las células tirotropas de la adenohipófisis, así como la liberación de TRH por parte de las células del hipotálamo, bloqueando, por tanto, su propia síntesis y secreción. Además, neurotransmisores del hipotálamo como la dopamina y neurohormonas como la somatostatina, liberadas ambas por el hipotálamo, también están inhibiendo a las células tirotropas para la formación y liberación de TSH. Y eso sería todo. Espero que os haya servido, os haya gustado. Si es así, podéis ver el resto de vídeos en mi canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!